Música Si recorremos Andalucía, podemos encontrar a muchos hombres y mujeres que se afanan por mantener vivo cada día un patrimonio que heredaron de sus mayores. Un patrimonio que incluye oficios y trabajos que aprovechan los recursos del entorno en el que viven, comidas que preparan desde antiguo, cantes y bailes que aprendieron en la infancia o fiestas ancestrales de las que se sienten orgullosos. Es el patrimonio inmaterial de Andalucía. Música Son fiestas, son culturas, son pasión, un sentimiento que llevas en el corazón desde casi, casi, casi que naces. Música Es algo difícil de decir porque es una cosa apasionante, emocionante, para describirlo y que vivirlo. Música Deberían de mantenerse porque pertenece a la historia, ¿no? Forma parte de nuestra historia, de nuestra vida. Música Esto es una cosa muy bonita porque es muy familiar. Esto es una tradición y es una pena que se pierda. Música Son algunos de los artífices y protagonistas de este patrimonio que consideran suyo y del que hablan con pasión porque los identifica. Música Estamos hablando de un patrimonio que está vivo, un patrimonio que está presente, que se articula a través de diferentes elementos y que evidentemente pues tiene muy mucho que ver con lo que es la propia realidad y la especificidad del pueblo andaluz. Música El patrimonio inmaterial es nuestra manera de ser, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de entendernos como andaluces y andaluzas. Es nuestra historia, es nuestra diversidad como pueblo del mundo. Música Como comemos, como vestimos, como festejamos, como nos relacionamos, como habitamos, como trabajamos. Música Nuestras fiestas, nuestra gastronomía, nuestro ritual, nuestros comportamientos, nada más que eso. Música Nada más y nada menos que eso. Un inmenso patrimonio cultural al que sin embargo no se ha valorado siempre en su justa medida. Fundamentalmente el acercamiento al patrimonio cultural siempre ha sido desde el punto de vista de valores tales como la monumentalidad, la singularidad, la antigüedad. Música Tuvo que ser la UNESCO en la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, la que lo definiera, lo clasificara y le diera el lugar y la importancia que indudablemente tiene. Ha sido muy tratado a partir de la Convención de 2003 de la UNESCO en distintos lugares como aquí en Andalucía. Pues se ha trabajado mucho para tenerlo en cuenta y para que haya una difusión y una salvaguarda de este patrimonio. Nos pusimos a trabajar en el diseño del proyecto y se creó el ALDA del Patrimonio Inmaterial de Andalucía con su primera fase de registro en el año 2009 que empezamos a preparar ya en el año 2008 y hasta hoy. El patrimonio cultural inmaterial es tan variado, tan rico, que la UNESCO propuso su clasificación en cinco ámbitos que recogían y abarcaban las distintas manifestaciones y expresiones. Nosotros lo hemos dejado en cuatro porque son los suficientemente explicativos, que son los rituales festivos, los oficios y saberes, los conocimientos, técnicas, etcétera, los modos de expresión, manifestaciones dancísticas, musicales, representaciones teatrales y los temas de alimentación y sistemas culinarios. Los rituales festivos populares son aquellos procesos en que realmente se refleja, se traduce la identificación social, local y las distintas identidades grupales existentes en una sociedad. Tienen elementos expresivos, olores, sabores, sonidos, formas de relacionarnos también especiales, cumpliendo ciclos. Los rituales están dentro de ciclos anuales. Los rituales festivos están relacionados con los ciclos estacionales y con la influencia que el entorno ha tenido desde antiguo y tiene aún en nuestras vidas. La cruce de mayo es un ritual festivo, tiene que ver con la asaltación de la vida, del campo, todo lo que tiene que ver con la reproducción y por ello también se vincula a la mujer como imagen reproductora. Las cruces constituyen las fiestas auténticas de nuestro pueblo. Es un ritual que se repite año tras año de manera ancestral. Hay que vivirlo para saber lo que son las cruces. Es muy difícil explicar lo que es la cruz si no lo vives. La gente mayor dice que Casarabonera era un pueblo en medio de un olivar. Los molinos eran de gente pudiente. Fueron ellos los primeros que empezaron a sacar a la Virgen de la Veracruz porque la pastora era la imagen de la Virgen que estaba en la ermita de la Veracruz. Así empezó. Cuando yo vi la primera vez la Virgen de los Rondeles, entonces yo aquello no sabía lo que era. Entonces más o menos vi de venir unas candelas andando ahí por la calle y no sabía lo que era aquello. La imagen mágica de todo apagado por las calles y los niños correteando por las calles para ver a los hombres con los rondeles y con todo apagado y después vias el fuego entre las calles estrechas y con la cal y todo hacía un ambiente muy mágico que se te queda grabado desde pequeño. Llevar el ronder es duro porque el pueblo está con las calles muy empinadas, el aceite va chorreando por la calle, el piso es difícil. ¡Arriba! 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 Las Candelas de los Infantes es una fiesta carnavalesca y por lo tanto como fiesta carnavalesca tiene multitud de comportamientos, multitud de costumbres que tienen en común precisamente ese carácter un poco de inversión del orden, ¿verdad? De subversión carnavalesca. El viernes por la tarde se coge y se trae la leña y se prepara lo que es el boliche, o sea, a donde van los muñecos y el decorado montado en lo alto. Los muñecos han sido toda la vida, pero resulta que ahora estos muñecos van mejor hecho, ahora antes no era igual. Antes era un trapo viejo que había y se llenaba, nuestras madres metían paja. Cuando se le prende fuego a la hoguera es lo más bonito, ¿eh? Porque es que el chisporreteo, el ruido de la leña al principio de arder, la llama tan alta, eso es muy bonito, muy bonito. En otras ocasiones las fiestas representan la recreación de hechos importantes para la comunidad que las celebra. Las tipologías más repetidas a lo largo de toda la geografía andaluza, pues son las cabalgatas de reyes, las cruces de mayo, las romerías, los moros y cristianos, sobre todo en la parte oriental de Andalucía. Y bueno, en todos los casos nos interesa mucho la manera en que se organizan estos rituales y la manera en que se transmiten. Nosotros somos los que defendemos a la Virgen del ataque de los moros. Somos los que, por eso es la tradición, en principio vamos pegando tiros porque vamos a por ella. Cuando nos alcanzamos, pues vamos alumbrando el camino, por eso es la protección del sábado por la noche, vamos con unas antorchas. Y hay un punto en el pueblo donde salimos a correr porque los moros vienen detrás, entonces pues nos los quieren quitar. Entonces la Virgen sale a correr una calle hacia arriba y tiene que llegar hasta que ve el campo. La fiesta de moros y cristianos siempre tiene una misma pauta, un mismo modelo. De tal manera que hay una primera fase en la que los musulmanes se apropian de la imagen, generalmente patronal, y después la segunda fase en la que los cristianos recuperan esa imagen. Hay una emboscada, por así decirlo. El emisario moro traiciona en ese momento, como hábito de la lucha, traiciona a los cristianos y los moros pueden robar la imagen de la Virgen. Se produce una fuerte batalla entre moros y cristianos y consigue arrebatar la Virgen a los cristianos. Y los cristianos salen huyendo, salen despavoridos y los moros secuestran a la imagen de la patrona y la llevan a su castillo morón. El hecho de que una fiesta se reproduzca, básicamente depende de que haya un colectivo que se identifique con ella. Y mientras que haya este colectivo que se identifique con ella, seguirá existiendo la fiesta. Los oficios y los saberes es el legado que tenemos, que sigue estando vivo, que sigue evolucionando de nuestra forma de buscarnos la vida. Cómo los andaluces y las andaluzas se han relacionado con un medio y qué tipo de habilidades, qué tipo de concreciones, qué tipo de transformaciones han realizado en ese medio para poder seguir subsistiendo en el mundo de hoy. Lo que era la vida anterior a nosotros, la vida antigua, de mantener carnes, de mantener pescado y sobre todo de mantener la aceituna de la que ha vivido aquí todo el mundo, ha dependido sola o única y exclusivamente de lo que es la sal. Era un elemento primordial por una sencilla razón, la única forma de conservar que teníamos entonces era la sal. Esto es un trabajo fácil, es más difícil lo que es meter el agua y saber cuándo tienes que meter el agua, es lo que es el trabajo de sacarla, porque sacarla está bueno de los riñones y tiene ganas de trabajar. La actividad productiva de los paseros es uno de los oficios tradicionales más importantes de los que hemos registrado en el asla del patrimonio inmaterial de la comarca de la Axarquía, de Málaga. Tiene importantes valores culturales, valores paisajísticos, medioambientales... Tiene valores sociales porque permite dar sustento a más de 3.000 familias que viven de la producción de pasas en la Axarquía. Un medio ambiente estupendo y además tenemos el mejor producto del mundo, es la mejor pasa que existe y solamente se produce aquí, aquí, en la Axarquía. Esto no es viña de kilos, es viña de calidad, una cosa buena, que no la hay en todo el mundo entero, nada más que en Borges, Armasa, Cuta y Moclinejo. Aquí había costumbre de madrugar mucho. Tú llegabas e ibas a dar un jornal con un vecino o con cualquiera. La claridad del día te empezaba en el Tajo. Si generalmente los jornales, el tiempo que tú le dedicas a una viña te lo pagaran, por supuesto que yo me quedaría aquí. Pero hoy por hoy, imposible. Porque en el terreno que usted viva, que lo que usted le abre no le dé de comer, ahí no se puede vivir. Es imposible. El oficio de corchero en Andalucía es una de las actividades especialistas más interesantes que podemos encontrar. Cuando uno ve a un corchero parece que es fácil lo que hace, sin embargo, detrás de eso hay toda una tecnología y un aprendizaje arduo y profundo. El trabajo en sí es un trabajo bastante duro, de penurias, de levantarte muy temprano, de pasar mucha calor, de muchos esfuerzos, de estar a ciertas alturas con el peligro que ello conlleva. Tienes en las manos una herramienta que por desgracia se te va a lo que seamos. Había muchos casos de compañeros de cortarse una oreja, de cortarte los dedos de la mano, de caerse de un chaparro y tiene que llamar a un helicóptero para venir por él. Es un oficio realmente duro. El más duro que hay desde luego en el campo, ¿eh? El más duro. Eso está clarísimo. Un corral de pesca es una expresión de un paisaje cultural, es decir, la conformación de determinados elementos naturales que el hombre sabe apropiarse, construirlos, reconformarlos y crear, en este caso, un ingenio que sirve para la captura de peces, morucos, etc. El corral está hecho de piedras intercaladas unas con otras. Cuando sube la marea, el pescado entra por encima. Cuando baja la marea, el pescado se queda dentro del corral y se ve encerrado. Entonces, cuando ya hay poca agua, viene el catao y coge lo que le parece que puede coger. De noche es muy bonito porque están las especies, están afuera del agua. No están escondidas. Se ven, se vienen a la luz. Uno de los elementos que definen el patrimonio y material de Andalucía es todo lo relacionado con los usos y aprovechamientos de la dehesa. Y dentro de esos usos y aprovechamientos de la dehesa, evidentemente, todos los oficios que tienen que ver con la cría y engorda del cerdo. La dehesa, fundamentalmente, la actividad es ganadera, pero también tiene el aprovechamiento de la madera y de los pastos. Pero lo que, fundamentalmente, deja el beneficio es la producción de bellota. Y la producción de bellota en esta zona va ligada, también, fundamentalmente, a lo que es el cerdo ibérico. La montanera es un periodo de tiempo durante el cual madura la bellota. Un cochino suele entrar con 7, 8 arrobas para poner 70, 80, incluso 90 kilos en ese periodo llamado montanera. Come tantas porque es el único animal que tiene la capacidad de pelar la bellota para comérsela. Es una cerámica muy singular por su gran colorido y su vistosidad. Es una cerámica con mucho color que transmite el sol, la alegría de las tierras de Almería. La cerámica de Almería se distingue por las demás porque aquí se utiliza el engobi, porque tenemos más bien variedad de tierras rojas, entonces sumergimos en barro blanco. Es un producto de calidad porque lo que prima es la mano de obra. Cada pieza es una pieza única. La ha hecho una persona a mano en el torno y la ha pintado una persona a todo su gusto. Está puesta nuestra alma en las piezas que hacemos. Los modos de expresión verdaderamente son muy importantes. Pueden aludir a cualquier cosa porque cualquier comportamiento comunica a los demás aspectos sobre nuestra personalidad individual y también aspectos sobre la cultura a la que pertenecemos. No solamente un modo de expresión es una manera de hablar, una manera de cantar o una manera de bailar, sino también cualquier tipo de forma de expresar la singularidad de un grupo. Son formas expresivas de una determinada cultura para comunicar mensajes, para comunicar significados. Los modos de expresión se hayan vinculado fundamentalmente con determinados rituales festivos en los cuales tienen cierta relevancia este tipo de expresiones. Expresiones tales como los fandangos, por ejemplo, de pique, las cruces de mayo del monasterio. El tema de las andingas o los zondingas… ...en la fiesta de la Puebla de los Infantes". En las sandingas, precisamente, las mujeres toman la voz... ...alzan la voz para hacer sátira de todas las convenciones... ...bajo las cuales, de alguna manera, pues sienten la opresión. En el ámbito temático de la alimentación y cocina... ...hemos registrado elementos tan insignificativos... ...como la matanza doméstica, en muchas comarcas andaluzas... ...la elaboración de embutidos. ...el día de la matanza ha sido un día... ...y aún sigue siendo un día muy importante ¿no?... ...un día que no solamente se llenaba la despensa... ...sino que además servía para relacionarte pues... ...con los amigos, con los familiares... ...que siempre venían a echar una mano. ...sino, siempre ha sido como una fiesta... ...en mi casa siempre de 50 o 60 personas... ...y esa ha sido una fiesta, un cochino se ha comido. ...una matanza yo la he vivido desde chica... ...y yo me iba con mi madre, que mi madre le hacía la aliño... ...los chorizos, las morcillas, todo lo hacía... ...y luego lo demás pues lo vendían la carne fresca. ...se han producido registros... ...vinculados sobre todo con los dulces de sartén... ...sobre todo en los rituales festivos... ...como por ejemplo... ...las sopaipas en la fiesta de la puebla de los infantes ¿no?... ...en la zona de la Sierra Norte. ...las sopaipas... ...toda la vida... ...se ha puesto una poquita de agua calentada en un casito... ...o una ollita... ...y se le echa un puñadito de sal... ...una vez que ya está amasada y está preparada... ...se deja una horita a reposar... ...se pone el aceite, esté bien calentito... ...y se van friendo... ...y se comen con chocolate... ...y una copita de agua ardiente. Fiestas populares... ...viejos oficios... ...comidas y dulces de toda la vida... ...modos de expresarnos... ...como el cante... ...el baile... ...una manera de ser... ...de estar... ...de andar... ...de comunicarnos... ...y sobre todo... ...sus protagonistas... ...la gente que hace posible que todo esto exista... ...que se mantenga... ...que se remueve... ...que no se pierda. Debía de haber un poquito de más apoyo... ...un poco de más apoyo... ...para que esto pueda seguir... ...seguir para adelante... ...porque la verdad es que merece la pena. Voy al postar por él... ...y me voy a dedicar... ...voy a intentar dedicarme plenamente... ...y voy a duchar por él. Esa gente que no entiende su vida... ...sin su oficio... ...sin su fiesta... ...sin sus expresiones... ...sin un patrimonio que ha mantenido... ...a lo largo de generaciones... ...que habla de nosotros... ...que tiene memoria... ...está vivo... ...y nos identifica... ...el patrimonio inmaterial de Andalucía. ... arreglado de Andalucía... ...o su grande parte... ...es más fácil... ...es más fácil... ...ahora... ...es más fácil... ...es más fácil de llevar... ...es más fácil... ...es más fácil… ...eh... ...es más fácil... Gracias por ver el video.